Vámonos a la esperanza de Tulor. Una vergüenza, una vergüenza. La Sub-22 también ganó. Andamos con todos los mexicanos. Andamos. ¿De qué jugaste? 2-1 Inglaterra. ¿De qué jugaste? Cuidado. Estos son los que nos van a representar en los Panamericanos. Sí, con mejores equipos que Inglaterra. Se nos puede venir un verano formidable. ¿Estás de acuerdo, Rafa? Sí. ¿Sí estás de acuerdo? ¿Verano formidable? Pues depende. Para qué quieras verano. La selección mexicana de fútbol, hoy me lo recordaba alguien, es la única, puede ser la única... Ajá, que está en todos los eventos del baño. Pero añadido el Mundial de Clubes, ¿no? Sí, claro. Porque si los brasileños no ganan a Libertadores, que ahorita hay dos en los cuatro que quedan, ni siquiera Brasil alcanzaría eso. O sea, es decir... No, Brasil no lo puede alcanzar porque no juega la Copa Oro. No, en el Mundial de Clubes. Por eso. Porque lo que tiene... Pero solo hay un brasileño, es que el clave fue contra Tigres. El Interna, por eso. Pero el que tiene la ventaja México es eso, porque juega la Copa Oro de Coca-Cola, juega la Conmebol, juega el Mundial de Clubes. A lo que voy es que si Brasil... Juega todas las pandiales. Si Brasil cuela... Es el fan de la Copa Libertadores. Si Brasil cuela al Inter de Porto Alegre, al Mundial de Clubes, igual a México. Igual a México. ¿Estamos de acuerdo? Exacto. Entonces, están un poco esperando eso, porque México podría ser el único país, la única federación, que haya metido representaciones en todas las competiciones internacionales. Está bien. Ahora, yo lo que creo es que las metas están muy altas, la vara está muy alta. Este torneo de Toulon, generalmente México hace buen papel. No es un parámetro para saber. Ahora, Gerardo, estamos hablando de esta selección. Vamos a detalle. Trece jugadores que han formado parte del proceso del Potro Gutiérrez, el Pollo Briseño, el Ponchito González, los de Chivas, los de Santos, los dos de Santos, uno de Pachuca, que es Pizarro, no están en este torneo, por la liguilla, por la Libertadores. Entonces, aquí también viene un poco la discusión, no porque se ganó el otro día, porque se ganó ahora y porque se empató el primer partido. Digamos que todo es bueno. A ver, ¿por qué una selección que está en proceso de representar a México en los Juegos Panamericanos con el oro, compromiso, y que va a ser la que va a ir, si se clasifica, a los Juegos Olímpicos de Río, a refrendar el oro que se obtuvo en los Juegos, ¿por qué esta partida? ¿Por qué la mitad de esa base no fue convocada? ¿Por qué la Federación Mexicana de Fútbol permitió que esa base de jugadores se quedara? ¿Tú crees que se deba ser Rafa? Es un torneo de preparación. ¿Pero qué es mejor? Tomemos en serio las cosas. A ver, ¿de qué diablos va a servir? ¿De qué diablos va a servir? ¿Qué es mejor para Pizarro? ¿Que haya jugado la semifinal o que haya jugado o que haya incorporado a este torneo? ¿Edgardo Marín jugó con Chivas? No, no jugó. Bueno, entonces es lo mismo. Carlos Fierro tuvo una buena participación con Chivas. Es lo mismo con tu Rafael Márquez, ¿eh? El cubo todo estuvo participación con Chivas. Es lo mismo con tu Rafael Márquez y no lo criticas. Entonces, ¿por qué esos jugadores de Chivas, que te estoy diciendo, que se sabía que no iban a ser titulares, ¿por qué no fueron con estas? ¿Y por qué no criticas a Rafa Márquez y a Miguel Herrera? A ver, Gerardo, espérame, a ver, apóyame en este tema, después yo te apoyo con el otro. O sea, no puede ser, insisto, que se va a un torneo de prestigio, ¿cómo es este? ¿No? Y la mitad de esos jugadores no van a ser los que estén convocados. Los Juegos Panamericanos empiezan en julio, ya no hay ningún otro evento. Es decir, nadie pone reflectores en eso, ¿eh? Ni siquiera sabías que no había esos jugadores en la selección. No sé, no sé. Ah, bueno. Entonces, ¿por qué ganó hoy a Inglaterra? También sabía que estaba convocado a... Por eso estoy diciendo que no es un parámetro para mí. Lo dije desde el principio y he dicho que Rafa Márquez es exactamente la misma incongruencia como fue lo mismo con Orbelín Pineda, como ha sido lo mismo. Pero como es un mundial, ahí sí todos los medios atacar. Como es la selección mayor, nadie lo dice. Pero Rafa Márquez no llegó al partido de Guatemala, y eran los últimos tres partidos de preparación para Copa América. Por eso, Gerardo, pero ahí yo entiendo, ¿no?, que hay una situación lógica porque Rafa Márquez terminó participación, yo vi el partido, del Gelas Verona contra la Juventus, apenas el fin de semana. Rafa Márquez jugando, jugando bien, además. Aparte, en el fútbol, aunque esté decidido a la liga, siempre va a ser un no recibir y de hacerle pasillo al campeón. Por eso, a ver, dos-dos quedaron. El gol con el que empata Luca Toni, pase Rafa Márquez. Es decir, viene también de estar plenamente activo, no viene de estar de vacaciones. Y va a llegar en buen ritmo, Rafa. Rafa nos va a llevar a las semifinales de Copa América. Entonces hay reglas para los que lleguen en buen ritmo y reglas para los que no lleguen en buen ritmo. Y yo creo que hay un prestigio, un cartel. Rafa, que es último torneo con la selección mexicana, seguramente, porque ya no creo que se haga la Copa América centenario. Entonces, no, pues bueno. Entonces, sí, hay clases sociales, ¿no? Pues sí, las ha habido. Pero para el otro no. Ah, está bien.